El subliderato que ostentan en el actual torneo, el encontrarse salvados de la quema del descenso y ser la mejor defensiva, han sido motivos para que el presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, considere un acierto la contratación del técnico Ricardo Ferretti. Rodríguez señaló que le gustaría contar con el timonel brasileño durante mucho tiempo, pues sus atributos pueden llevar al cuadro felino a pensar en grandes logros. Pues sí, yo creo que te lo puedo confirmar y ojalá tengamos Tuca para muchos años y aún Tuca con el profesionalismo, la dedicación, la entrega, la profundidad, el coraje, el carácter que tiene, pues tiene carácter, ¿no? Y lo que necesitábamos era gente con carácter, por eso Miguel Ángel Garza también, gente con carácter, gente que quiera la institución, que ahí la llevamos ya, y ahorita ya, como yo les dije un día, que traíamos el agüita y aunque no era agüita, de repente olía medio feo, acá por acá por arriba, la bajamos a la cintura y probablemente ya al terminar este torneo ya tengamos el suelito seco, y eso para mí es muy importante, que tengamos el suelito seco ya. Para el capitán auriazul, Lucas Lobos, enfrentar a Pumas el domingo será motivante, pues de ganar estarían escalando al primer lugar de la tabla general, pero también aclaró que no será fácil, pues los unamitas cuentan con elementos de gran calidad, que los mantienen en la cima de la competición. Un equipo interesante, un partido también interesante, creo que es una posibilidad más de poder pelear por la punta, sabemos que ganando quedaríamos primero, pero bueno, estamos trabajando para eso, estamos con muchas ganas, estamos motivados, así que creo que el triunfo, volver al triunfo genera eso. El zaguero Jorge Torres Nilo, indicó que será primordial mantener el orden que los ha llevado a conseguir puntos importantes, pues a pesar de la peligrosidad de los jugadores Pumas, la clave será enfocarse en ellos mismos. Son jugadores importantes, aguerridos, bueno, tienen desequilibrio hacia adelante también, obviamente en cada partido nosotros que nos enfocamos, no nos enfocamos en los nombres buenos jugadores que vamos a enfrentar, sino simplemente en hacer el trabajo que sabemos, hacer los recorridos seguros, desconfiar del compañero positivamente y sea quien sea, el jugador que sea, sabemos que haciendo bien nuestro trabajo es más fácil hacerlo bien y parar a cualquier jugador. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Eric Rodríguez, Grupo Reforma.